Clara, la pregunta para vos es ¿Cuál es la capital de la India? Pisa es nueva. Ah no chicos, si es nueva no la voy a sacar nunca. Es nueva de él, Clara. Ah, claro. ¿Seguís grabando? Sí. Cultura General, para no quedar mal. La primera pregunta para vos. Tengo miedo. Tengo tiempo. ¿Qué continente se encuentra en los cuatro hemisferios? Asia. Para, no escucho una p***. ¿Dónde se encuentran los cuatro qué? Asia. ¿En qué continente se encuentran? Asia, África o Europa. Europa, no. No sé cuál es. Asia. África. Porque por África pasan el Ecuador y el meridiano de Greenwich. Así hay una parte de África en cada hemisferio. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste. ¿Qué película ganó más Oscars? El discurso del rey, Gladiador o Titanic. Titanic. Titanic ganó 11 estatuillas y es una de las películas con más Oscars en la historia. Es un montón. ¿Podemos poner mi cara en la imagen que Rose y Jack van en el barco así? ¿Qué es un omnívoro? ¿Ser vivo que se alimenta de plantas y animales? ¿Animal que pone huevos o dinosaurio que roba huevos? ¿Omnívoro era la pregunta? ¿Qué come? ¿Qué me dijiste? ¿Omnívoro? El ser vivo. No, el que pone huevo. El que come de todo. ¿Omnívoro lo dijiste? Que se alimenta de plantas y de carne y otros animales. Era eso lo que quería decir. El dinosaurio que robaba huevos se llamaba oviraptor. Y el animal que pone huevos se llama ovíparo. ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas? Cuando terminan en NS o vocal. ¿Cuándo no terminan en NS o vocal o siempre llevan tilde? Es una mierda esa pregunta. Las agudas llevan tilde cuando terminan en NS o vocal. Como por ejemplo, canción. ¿Puedo cantar una canción? ¿Según la letra de la canción? ¿Desde dónde venía Gaby a cantar el meñadito? Nicaragua, Panamá o Guatemala. Me arriesgo. Nicaragua. Para mí es Guatemala. No. Para empezar te vengo a cantar el nuevo meñadito desde... El cuadradito. Te vengo a cantar y ya voy a perder otro. Paso. Panamá. ¿Cuál es la capital de Australia? Hobart, Canberra o pensé que era Sydney. Sydney no es. Y no. Te lo doy la opción. No. No es la tercera. La primera. No. La segunda. La segunda. Pero la primera para mí. Canberra. Que es Canberra. Ok, correcto Iván. Vamos carajo. Canberra fue la primera ciudad de Australia en legalizar la marihuana. Ni idea, dato. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? Ardilla voladora, pingüino o murciélago. Pingüino. Qué joda. No, pará, esa queda mal. Esa no la pongan. ¿Un mamífero? Repetime la pregunta. Capaz de volar. Ah, de ovular, entendí. Ardilla. La ardilla voladora existe. Murciélago. Pero, ¿el murciélago no es mamífero o sí? Es mamífero el murciélago. ¿Podés creerlo? La ardilla voladora no vuela, planea. ¿Cuál es la frase más famosa de Hamlet? ¿De quién? Es que no escucho muy bien con esto, perdón. ¿Ser o no ser? Si no hay amor, que no haya nada. O... Con 15 pesos me hago al todizo. ¿Ser o no ser? Pero me gustaban las opciones. ¿Ser o no ser una boluda y mandarle un WhatsApp? ¿Se lo mando o no se lo mando? ¿Con qué palabra empieza el preámbulo de la Constitución Argentina? Nosotros. ¿Nos o los? Ay, la p***. Nos. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina. Sigue. ¿Cuántos dientes tiene una persona adulta si se le cayó uno y no le salieron las muelas de juicio? ¿Cómo? 21, 27 o 32. Ah, me gustaste. Eh, ya te digo, eh. Un adulto si se le cayó uno y no le salieron las muelas de juicio. Sí. O sea... Cuatro menos y más uno que se le cayó. Ah, si no le salieron y se le cayó un diente. Exacto, Matías. Una. ¿Cuáles eran las opciones? Eh, ¿cuáles serán las opciones? 21, 27 o 32. Eh, ¿cuáles serán las opciones? Más las cuatro muelas de juicio Son cuatro las muelas de juicio, ¿no? 27 De puro pedo igual ¿Qué me gané? ¡Nada!